Tomas Electrodomésticos presenta Aspiradora Anti-Alergy con sistema AquaPlus La primera aspiradora anti-alérgica Una nueva dimensión de limpieza Aunque no puedes verlo, en tu hogar convives con los principales responsables de las alergias, polen, ácaros y polvo, los cuales se esconden en los rincones de tu hogar sin poder ser capturados por las aspiradoras convencionales. La acumulación de estas partículas en el ambiente provoca estornudos, tos, congestiones y el enrojecimiento de tu piel. Para protegerte eficazmente de estos nocivos agentes alérgicos, la aspiradora Anti-Alergy de Tomas cuenta con un único y revolucionario sistema de filtros de inyección que capturan y encapsulan a las partículas, enviándolas a su depósito de agua para neutralizarlas mediante un proceso de varias etapas de filtrado, donde además su esponja de microfibras y su filtro de aire de alta eficiencia, EPA, atrapa las partículas que puedan haber escapado desde el agua, brindándote a ti y a los tuyos un hogar purificado y libre de virus y bacterias. El sistema AquaPlus reemplaza la bolsa de polvo por un moderno y fácil sistema que utiliza solo un litro de agua, facilitando la captura de la suciedad y su posterior e higiénica eliminación. La aspiradora Anti-Alergy de Tomas fue diseñada bajo los más altos estándares de diseño y calidad alemana. Conoce más acerca de ella y de toda la familia AquaFilter en www.tomas.cl Aspiradora Anti-Alergy AquaPlus de Tomas. Una nueva dimensión de limpieza.